Comisario Rex Hoy presentamos El Intruso El Intruso Bienvenido ¿Cómo está? Bienvenido, señores. Adelante. Oh, señorita. Bienvenido, señor. Bienvenido, demonio. Tienes una deuda conmigo. Vamos, querida. Bienvenido. Pasa, pasa. ¿Lo intentaste? Bienvenido. Abróchate la chaqueta. Señores, buen día. Buenos días. Buen día. Comisario Rivera. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Él es parte de... Sí, claro. Él es parte del cuerpo de policía. Agente Rex, con uniforme de gala. Por supuesto. Veo que ya se acomodó. Y les pido a ustedes que también se acomoden, por favor. Gracias. Está bien, Rex. Ya hiciste tu espectáculo. Ahora quítate esto. Por lo menos tú. Tío, no te pongas así. Es una fiesta. Yo odio las fiestas. Y no me llames tío. Ven, Rex. Divirtámonos nosotros. Buen día. Buen día. Bienvenidos. Buen día. Una muchacha de verdad juegue póker. No es... ¿No es qué? Algo apropiado. Por favor, tío. Finge que te sientes cómodo con tu smoking e inscríbenos en el torneo, ¿sí? Yo voy por un refresco. Como saben, en unos minutos se iniciará el torneo de póker cuyos premios, como se los hemos anunciado, serán donados para la causa de la reforestación del Amazonas. ¿Cómo sabe ella que el smoking es alquilado? Muchas gracias, Olivia. ¿Qué tal? Dime, ¿das un refresco, por favor? Por supuesto. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás sola? No. Rex, ¿qué haces aquí, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo un perro aquí? ¿Es tuyo? Los perros no pueden entrar. ¿Sabes? A veces un perro es mejor acompañante que un hombre aburrido. Escucha, ¿por qué no le pones una correa? Y tú mejor, ¿por qué no te largas de aquí? Con gusto, eres una chica rara. Ajá. Es más simpático tu perro. Que comience. Es el juego. Entendido. Es más simpático. Es más simpático tu perro. Es más simpático tu perro. Es más simpático tu perro. ¡Gracias! ¿Has visto a Rex? Sí, vi que iba hacia el jardín corriendo detrás de una schnauzer que era muy bonita. Voy a buscarlo. Permiso. Oye, ¿estabas aquí? ¿Tú y tu dueño están perdidos? Mira. Señorita, en esta mesa no se pueden mostrar las cartas. Tienes razón, perdóneme. Abajo, abajo, me estás poniendo en ridículo. No te gires. Las manos en la espalda. Pero... ¿Quién es usted? ¿Qué quiere hacer? Siéntate. Siéntate. Estira las piernas. Se equivoca de persona, ¿sabe? Porque yo solamente soy el organizador. Tal vez usted no sabe. Silencio. Abajo, abajo hay mucho dinero. Silencio. En esta mansión hay una caja fuerte con documentos que me interesan. ¿Qué caja fuerte? Malpenga, te he vigilado todos estos meses. Dame la combinación de la caja fuerte. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y tú qué diablos eres? Baja esa arma. ¿Qué? 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 ¡Al suelo! Arriba la mano. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! 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 Comenzamos con el juego. Te necesitamos aquí abajo. Ya voy. Manda a alguien con cuerdas. Hay un policía que atara, además de Malpenga. Entendido. Pórtate bien, ¿sí? Continuaremos nuestra conversación después. ¡Abajo! ¡La cabeza abajo! ¡Mirando el suelo! ¡La cabeza abajo! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, disparo! Señores, si colaboran, nadie saldrá herido. Tomen los bolsos y asegúrense de que nadie tenga celular. ¡Rápido, señores! ¡Vamos, rápido! ¿Ya escucharon? Todo en la bolsa. Vaya, vaya. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, entrega todo! ¡En la bolsa! ¡Vamos, rápido! Mario Carbone. ¡Que no has escuchado! Exacto. El gran hombre de negocios. Oye. Uno, dos, tres. Llévalos al cuarto de arriba. ¡Vámonos! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Rex, tienes que encontrar a David. Yo no puedo levantarme. ¡No! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Quítenme esta cuerda! ¿Qué es lo que quieren? No sé. Me hablaron de una caja fuerte. Ayúdeme a soltarme, por favor. No lo puedo desatar. Debemos irnos de aquí. Y rápido. Steve. ¿Enviaste a alguien a atar al policía? Yo me encargo. Muy bien. Gracias. Gracias. ¡Ah! Jefe. Acabo de llegar. La situación es muy complicada. ¿Pero qué pasa ahí dentro? Los secuestradores están parapetados adentro. Estamos preparando el centro de operaciones. Ya rodeamos el edificio y esperamos refuerzos. ¡Rápido, muchachos! Monteroso, ¿dónde está Rivera? Su celular está apagado y no contesta. Tomó un día libre. Tenía un compromiso familiar. ¿Compromiso familiar? La única familia que tiene es Rex. Por el momento tenemos un testigo. Es una camarera. Ella nos llamó. Estaba en el jardín cuando comenzaron los disparos. Eran seis o siete vestidos iguales. Con overoles y pasamontañas. Bien, voy para allá. Mientras tanto, averigua dónde está Rivera. Me imagino que estás un poco más informado que yo de sus asuntos. ¿O no? Está bien, está bien. Y no tomes ninguna iniciativa. Está bien. ¿Ves algo? Cubrieron las ventanas. Déjame ver. Entren al cuarto de la izquierda. ¡Rápido, muévanse! ¡Muévete, muévete! Al fondo del corredor hay una vía de escape en el cuarto del lavado. Bueno, probemos. El nivel está libre. Espere, espere. Iré abajo. Tú. ¿Yo? Silencio. No, mejor tú. Eres una estrella. Eres famoso. Harás más noticia. Tengo un mensaje para la policía. Diles que estamos armados. Que no tenemos escrúpulos. Que tenemos el edificio rodeado. Y que si alguien se acerca, esto será una carnicería. Bueno, ¿qué es lo que quieren? Eso es asunto mío. Sáquenlo de aquí. Y la muchacha puede salir conmigo. ¿La muchacha? ¿Me quieres tomar el pelo? Apresúrate. A él llévenlo fuera y a ellos junto con los demás. Vamos. ¡Rápido! En el cuarto no está Malpenga. Y el policía tampoco. Paldición. Búsquenlo. Debe estar oculto en alguna parte. Es el único que tiene la combinación de la caja fuerte. Aquí está. Aquí dejan toda la ropa sucia. Por este ducto llega directamente al jardín. Busquemos algo aquí. Bien. Perfecto. ¿Va a dar fuera del edificio? Sí. Al exterior. Abajo. Hay un... Déjeme quitarle esto. Prepárese porque dará un paseo. Pero, ¿y usted? No se preocupe por nada. Métase ahí dentro. Vamos. Primero las piernas. Yo lo ayudo. Llame a la policía. Buena suerte. Gracias. Gracias. No se preocupe por nada. Pongan sus pertenencias en estas bolsas. Ahora. Vamos, rápido. Vamos, muévanse. Vése prisa con los overoles. Muévanse. Vamos, vamos. De pie. Es una pierna primero. Denle uno a él también. Ustedes, vengan aquí. Vamos, rápido. La capucha. Vamos, que te vuelo la cabeza. ¿Ves? ¿Te queda bien? La capucha. Bien, muy bien. Uno para él. Ven aquí. Ven aquí. Tu overol. ¿Dónde? Ve por tu overol. Rápido. No entiendo. Camina. Miren lo que encontré. Estaba oculto en el baño. No es de niño bueno ir al baño sin pedir permiso. Disculpe. Disculpe. ¿Te hicieron daño? Sí. Ve a buscar tu overol. Sí. Bravo, Rex, bravo. Ahora tenemos que encontrar a Lisa. Quédate ahí, que no nos vean. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas, Rex? Buenos días, jefe. ¿Cuál es la situación? Complicada. A Carbone, el famoso hombre de negocios, lo liberaron para enviarnos un mensaje. ¿Carbone? ¿Carbone? Sí, ¿quién otro puede ser? ¿Qué tal? ¿Carbone cómo está? ¿Cuántos secuestradores hay? Oiga, un momento. Uno de los rehenes es mi novia. Le pregunté cuántos secuestradores hay. No lo tengo claro. Unos seis o siete. Están armados y llevan pasamontañas. Dijeron que si intentan hacer algo, esto será una tragedia. Muy bien. Bloqueamos las líneas telefónicas, así que pueden comunicarse solamente con nosotros. Por favor, no cometan una estupidez. Por favor, permítanos hacer nuestra labor. Nunca he soportado a este... Dímelo, dices a mí. Hay otra cosa. Maltenga. El organizador del evento logró escapar. En este momento está con los paramédicos. Bien, después hablamos con él. Ahora dime, ¿dónde está Rivera? Rivera, ¿sabes algo de él? No, pero escogió un pésimo día para tomarse un descanso. ¡Rápido, rápido! ¡Muévase! ¡Rápido, rápido! ¡Muévase, muévase! ¡Rápido, muévase, muévase! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Camina! ¡Suelo, al vuelo! ¡Los arrestarán a todos ustedes! ¡Se pudrirán en prisión! ¡Cállate! ¡Rex! ¡Aquí, Rex! Lisa, Lisa, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Me quema. ¿Qué te hicieron? ¡Vas a juntar a todos! Déjame ver. Tranquilízate. Fue solo un roce. Tranquila, tranquila. 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 Contesto. Tranquila. Tranquila. Déjenme tranquilo. Estoy bien. Déjenme. ¡Pero si no puedo hacer el trabajo! Un policía me defendió y después me ayudó a escapar. ¿Cómo policía? ¿Qué policía? ¿Dónde está él? No lo sé. Él quiso quedarse adentro. ¿Qué pasa, Rex? No me dejes. ¿Qué pasa, Rex? Monteroso. Habla, David. Escúchame bien. No hagas preguntas. Estoy encerrado en la mansión Malpenga. Había una recepción. Esto es un caos. Hay secuestradores y rehenes. Pero, comisario, ¿qué hace ahí? No se supone que estaba de vacaciones. ¿Habla con Rivera? Es una larga historia, Monteroso. No tenemos tiempo. Deben venir de inmediato. Es un código rojo. Código rojo. Que vengan las fuerzas especiales. Nosotros ya estamos aquí. Un momento, le paso a Gori. Es Rivera. Él es el policía. Ah, sí. Policía. Rivera es policía. Lo sé, Monteroso. Rivera, en vez de estar descansando, tú deberías contestar tu teléfono. Deberías responder el teléfono porque aquí estamos en medio de un caos. Silencio, Monteroso. Rivera es el policía que está ahí dentro. Monteroso. ¿Qué? Rivera es el policía que está ahí dentro. Es Ri... Hola. Comisario, yo estoy dentro del lugar. Lamentablemente vine al evento. Qué desgracia. Tiene razón. Esto es un caos. ¿Y Rex? Está conmigo. Rivera está ahí dentro, Monteroso. Nunca entiendes nada. Hola. Escuche, no puedo seguir hablando. Estoy con una rehén que está malherida. Ha perdido mucha sangre. Debemos sacarla de aquí. Intenta hablar con los secuestradores. No podemos entrar, al menos no ahora. No hemos comenzado a negociar. Es imposible. Estamos dentro de la cocina. Estamos encerrados aquí y estoy desarmado. Rivera trata de ganar tiempo. ¡No puedo ganar tiempo! Pero se me ocurre una idea. Se van a pudrir misión. Se van a pudrir misión. Se van a pudrir misión. ¡Bastardos! Cállese, maldita sea. ¿O quiere que lo mate? ¿Qué es lo que te preocupa? ¡Tú, amigo, levántate! ¡Levántate, bastardos! ¡No! ¡Venga! ¡Cállate, idiota! ¡Aquilensa, idiota! ¡No que te calles! ¡No! ¡Basta! ¡Vamos, ábrete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Novedades? ¡Nada! ¡Novedades! 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 ¡Papárame! Malpenga y el policía seguramente usaron una vía de escape que desconocemos. ¡Imbéciles! ¡Apresúrate! ¡Ve a centrarte! ¡Muévete! ¿Hay alguien más que quiera decir su opinión? ¡Qué bien! ¿Estás bien? ¿Y qué hacemos ahora? Debemos seguir mezclándonos con los rehenes. Según el plan, dos se irán mezclados con los rehenes. La policía creerá que escapamos con helicópteros mientras subimos por los túneles. Ahora movamos a los rehenes y saquemos a Gallo. ¡Vamos, vamos! ¡Despierten! ¡Vamos! ¡Veamos quién es el afortunado! ¡Tú! 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 ¡Y tú! ¡Vengan conmigo! ¡Tú! ¡Muévete! ¡Muérmense! ¡Quietos! ¡Oye! ¡Levántate! ¡Rápido! ¡Camina! ¡No! ¡Está bien! Jefe, están comunicados. Piden hablar con alguien que pueda tomar decisiones. Habla Gori. Soy quien toma las decisiones. Gori. Disculpe la espera, Gori. Es que tenía mucho que hacer. Quiero saber cómo están los rehenes. Eso depende solo de usted. ¿Malpenga está con ustedes? Sí, está conmigo. Bien. Quiero que él me dé la combinación de la caja fuerte y que usted me dé un helicóptero. Escucha, sabes bien que no te servirá de nada porque están rodeados. Oye, policía. ¿No me escuchaste? Dame lo que te pedí. Tengo una sorpresa para ustedes. Acérquense y miren el balcón. Lisa, calma. No te agites o perderás mucha sangre. Estás malherida. Vendrán a buscarte. ¿Pero qué hace? ¿Cómo te llamabas, Gori? Bueno, Gori, no juegues conmigo. ¿Quién es a Malpenga? Yo a los rehenes. Detén a los francotiradores. No disparen. Es una orden. Repito, no disparen. Quiero el código de la caja fuerte y un helicóptero. De lo contrario. ¡Qué horror! Un rehén morirá cada hora que pase. Lo hizo. Mató a un rehén. ¡Maldita sea! Quiero el código de la caja fuerte y un helicóptero para poder escapar. Escúchame bien. Rex va hacia ustedes. Denle todo lo que necesito y envíenlo aquí. Él es el único que puede entrar y salir de este lugar sin ser descubierto. Está bien. ¡Muévete! Grande, Rex. Ven aquí, buen chico. Zifarelli, ve a buscar un paramédico de la ambulancia. Tranquilo, Rex. Quédate tranquilo. Eso. Los túneles están despejados. Sacando esto, la puerta se cierra y no se abre más. ¿Cómo te sientes? Tenías razón, tío. Los juegos de azar son muy peligrosos. Guarda silencio, no debes agitarte. Bloqueamos la puerta que da hacia los túneles. Tardaremos 10 o 12 minutos en salir. Bien, pero nosotros dos. Ustedes vayan con los rehenes. No quiero caravanas. ¿Y eso? Alguien está usando un teléfono en la cocina. Tal vez encontramos al policía. Entonces vamos. Espera, ya nos ocuparemos de eso. Antes divirtámonos un poco. Corey quisiera improvisar un poco para dejar en claro que no jugarán conmigo. Nos vemos en el balcón. ¡Mastardos! ¿Quién dijo que está muerto? Rivera, no ha pasado ni una hora desde el inicio del robo y llevamos dos muertos. Es hora de intervenir, de hacer algo. Y Rex, primero lo necesito a él. ¿Dónde está? Los enfermeros le envían una bolsa de medicamentos. Le comunico. ¿La paciente está frente a usted? Sí. Hay un agujero, salió el proyectil. Un momento. Me duele. Yo lo hago, yo lo hago. No, no, parece más una agujera. Es una quemadura larga, solo la rozó. Le tiene que poner una inyección. Sí. Busque la jeringa en el bolso, después desinfecte bien la herida. Corremos al riesgo de una infección grave. ¿Qué dice? Shh, que debes estar tranquila, cálmate. Continúe. Antes de la inyección, intenta desinfectar bien la herida con el desinfectante y el algodón. Mientras lo hace, manténgala tranquila. De acuerdo. Está bien, la jeringa, cubrir, algodón, lavar. Está bien, está bien, de acuerdo. Manden a Rex, por favor. Está perdiendo mucha sangre. Esa muchacha necesita una transfusión con urgencia. Rex está en camino. Oigan, Rex llegó. Bravo, Rex. Bravo, amigo mío. Bien hecho. Ve a ver que no haya nadie. Vigila, ve. Bien. Ahora recuéstate, ponte cómoda. Recuéstate. Así. Recuéstate. ¿Estás cómoda? Tranquila, sí. Muy bien. Esto te puede doler. Un poco de paciencia. Tranquila, tranquila. Tranquila. Está rota. No estaba rota. Vamos a la cocina. Perdimos la comunicación. Pero, ¿qué pasa ahí dentro? Silencio. Quédate quieta. Shh. Calma. Qué buen policía. Steve-o. Steve-o. Comisario, usted no debe permitir que ellos lleguen a forzar mi caja fuerte. Escuche, con todo respeto, no me parece que la caja fuerte sea una prioridad en este momento. No, no, momento. ¿Qué hay dentro de esa caja fuerte? Bueno, es que ahora no lo recuerdo. No lo recuerdo bien. Rayos, ese bastardo me rompió la nariz. Tranquilo, esta fue su última misión. Ve a curarte. ¿Qué pasó? ¡Maldición! Maldito. Con un demonio. Me mordió un perro. Ah, sí, lo vi en la fiesta. Es bonito. ¡Idiota! Vayan a buscarlo y dispárenle. ¿Hola? Gory, me has hecho enojar de verdad. ¡No! No lo hagas. No lo hagas. Escúchame bien, policía. Dentro de diez minutos no quiero patrullas, camionetas o francotiradores. Que todo el mundo desaparezca. De acuerdo, de acuerdo. Pero no dispares. Monteroso, que todo el mundo salga de aquí ahora. Rápido. Todas las unidades, atención, todas las unidades. Abandonen el lugar, es una orden. Listo. Bien, quiero la combinación de la caja fuerte. Te daré la combinación de la caja fuerte, pero tú sabes que no lograrán escapar de ahí ni aunque les envíe el helicóptero. ¿Está claro? Entonces razona. Están rodeados. Todo ha terminado. Tienes cinco minutos para llamarme y darme los números de la combinación. Sí, lo logramos. Noticias del intendente. Nada todavía. Que los vehículos salgan de ahí. Monteroso, las patrullas y la camioneta, ¡fuera! ¡Mueve ese automóvil! ¡Vamos, muévanse! ¡Hay que despojar este lugar! ¡Vamos, vamos, muévanse! ¡Es obvio! ¡Suéltame, ¿oíste? ¡Sí! ¡Sácame las manos de encima! ¡No me toques! ¿Pero qué es lo que pasa aquí? No, no es nada, es solo una confusión, nada importante. ¿Qué confusión? ¿Están locos? Discutir en medio de esta situación. Usted, deme la combinación de la caja fuerte. ¿Qué dice? Me escuchó bien, la combinación de la caja fuerte y rápido que no tengo tiempo para perder. No me parece una gran idea. Usted no se meta. En este momento, no me acuerdo. Recuérdela, puedo acusarlo como cómplice de asesinato y a usted, también lo puedo mandar a la cárcel. ¿Yo qué tengo que ver? Carbone, estoy perdiendo la paciencia. Carbone, estoy perdiendo la cárcel. ¿David, eres tú? ¡Lisa! ¡Te dispararon! ¿Estás herido? Somos fuertes en la familia. Dime cómo te sientes. Mejor. ¿Dónde está Rex? No lo sé. Pero no te preocupes, él sabe cuidarse solo. Ahora estamos en ventaja. Nos creen muertos, ya no nos buscarán. No, David, no me vayas a dejar. Por favor, no me dejes sola. Lisa, tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí. No puedo quedarme mientras todos son asesinados. Tengo que actuar. Este es el momento. No, por favor, no me dejes sola. No me quiero morir. Te lo ruego. Oye. No debes ni siquiera pensar algo así, ¿comprendes? En diez minutos tú y yo estaremos fuera de aquí, te lo prometo. ¿Entiendes? O si no, ¿quién llamaría a tu madre? Treinta y cuatro. Cinco nueve. Quince. Cincuenta y cinco. Maldición. Perfecto. Te llamaré más tarde. Eso es. Te metí en un gran problema, ¿cierto? No es culpa tuya. Las fiestas de beneficencia que se transforman en un robo con rehenes pasan cada treinta años, ¿no? Es que soy muy afortunada. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto? En diez minutos llegarán las fuerzas especiales. No lo sé, Monteroso. Solo sé que no quiero más derramamiento de sangre. Espero que Rex y Rivera hagan algo ahí dentro porque ahora... El riesgo de que hayan más víctimas es altísimo. ¿Y qué hacemos? ¿Les entregaré el helicóptero? No lo sé. A veces es mejor saber perder... ...y mantener con vida a las personas. Voy a verificar. ¡Morvín! ¡Morvín! Bien, bien, bien. Lo seguimos. ¿Por qué no llega a las fuerzas especiales? ¿Cómo que no puede autorizarlo? ¿Se da cuenta de la situación en que estamos? Sí. Sí, entiendo. Nadie quiere hacerse responsable, ¿no es así? Así es. ¿Sí? ¿Dónde está mi helicóptero? Está en camino, me... Comunicaré cuando esté llegando. ¿Por dónde crees que lograron entrar? ¿Quiénes? Los secuestradores. Vi a uno mientras se ponía el pasamontañas. Estaba entre los invitados. Probablemente todos los usan ahora. ¿Monteroso? Una decena de hombres no más. No hay que llamar la atención. ¿Y qué hacemos? Entremos de una vez. Si estaban mezclados con la gente, podrías buscarlos en la lista de invitados. ¿Qué me dijiste? ¿Mezclados con los invitados? Sí. ¿Por qué? Pero claro, ahora lo entiendo. Es por eso que todos usan overoles. En el fondo solo deben abrir una caja fuerte, no hacer estallar el edificio. Bastaban máscaras y pasamontañas. Pero en cambio, los overoles hacen que todos se vean iguales. Así nadie los puede distinguir. Y así la misma policía los ayudaría a escapar. El helicóptero es solo una distracción. Debo advertirles a todos. ¡Tío! Escúchame. Tú quédate aquí. Tranquila. Haré que te vengan a buscar. ¿De acuerdo? El helicóptero está llegando, pero lo haré aterrizar. Solo si me dejan entrar para ver las condiciones de los rehenes. Espero una señal para proceder. Jefe, estamos preparados para actuar. Estoy tratando de ganar tiempo, pero... ¿Será suficiente? Debemos entrar. Y confiar en que todo salga bien. ¿Y el comisario? ¿Y Rex? Son nuestro caballo de Troya. ¿Ya bloqueaste la puerta? Sí. Bien. Entonces, él y yo escapamos por los túneles. Ustedes dejen las armas y vayan con los rehenes. Nos vemos en una semana en el lugar acordado. ¿Está claro? Entendido. Bien. Ahora váyanse, que están a punto de entrar. Estivo, los gases lacrimógenos. Ajá. Ustedes, por allá. Por la izquierda. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, pero hay una chica herida en la cocina. Los secuestradores se mezclaron con los invitados. Por eso usan overoles. Se espera un helicóptero, no va a llegar. Sí, pero ese no es su plan. Entonces, ¿qué hacemos? Deben detener a todos los que salgan por esta puerta. No los dejen irse. Yo volveré a entrar. Creo saber dónde están los cabezillas. Ustedes están allá. ¡Adelante, muévanse! ¡Cáptate! ¡Muévanse! 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 ¡Quietos! ¡Están todos a salvo! ¡Quietos! ¡Levanten las manos y descubran sus caras! ¡No les pasará nada! ¡Están a salvo! ¡Muestren sus caras! ¡Las manos en la nuca! ¡Ahora tomaremos sus datos y los dejaremos ir! ¡Quietos! ¡Controlan esa zona! ¡Nadie se escapa! ¡Quietos! ¡Esto no se abre! ¡Tengo ganas de dispararte, malnacido! ¡Ay, no! ¡La nariz, no! ¡Ay, no! ¡A la comisaría! ¡Ven, Max! ¿La chica, cómo está? La llevan al hospital. Está en buenas manos. ¿Ahora qué hacemos? Necesitamos una semana para identificarlos. Es cierto. Pero tenemos un arma secreta. ¿Sí? ¿Qué arma? Rex, encuéntralos. Es posible que todavía no lo conozca. No. Muy bien. Ahora llévenselo. Mire eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Ahí hay otro! ¡Bien, Rex! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Levántate! ¿Cómo lo descubrió? Y aún no termina. ¡Llévenselo! ¡Vamos! ¡Llévenselo! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo! ¡Aquí hay otro! ¡Tranquí hay otro! ¡Tranquí hay otro! ¡Tranquí hay otro! ¡Tranquí hay otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévenselo! ¡Es un fenómeno! Es Rex. Yo creo que los vio en la casa. Bravo, Rex. Bravo, amigo mío. ¿Escuchaste lo que dijo? Te escucho, dime. ¿Cómo lo hiciste? Vamos, di cómo lo hiciste. No habla. Con usted. ¿Él me habló? Rex. Nunca te podré agradecer lo suficiente. ¿Si entiendo bien? ¿Usted es la sobrina de Rivera? Sí. He escuchado toda mi vida hablar de mi tío David. Es la primera vez que lo veo en acción. Va a ser inolvidable. Claro, claro. Porque el tío David tiene una hermana que... Sí. Jefe. Acabo de estar con el juez. Confirmó el arresto de Malpenga. Mientras que Carbone fue entregado a la policía fronteriza para extraditarlo. Muy bien. Entonces veo que todo se aclara. Así es. Carbone evadía impuestos por miles de millones de dólares. Una serie de laberintos chinos, facturaciones falsas. Todo lo organizaba Malpenga. Que a través de iniciativas de beneficencia lograba mover el dinero sin levantar sospechas. Hasta que Malpenga comenzó a quedarse con sumas de dinero cada vez más altas. Es por eso que los vi peleando durante el secuestro. Sí. Las pruebas estaban en la caja fuerte. Por lo tanto, el robo, es decir, todo el secuestro, no era más que una puesta en escena de Carbone para recuperar los documentos. Exacto. Bueno, me permite, porque debo acompañar a mi sobrina. Sí, su sobrina. Rivera. Sí. Su madre, es decir, su hermana. Bueno, es mayor o menor. Pero jefe, nunca se pregunta la edad de una mujer. A mí él nunca me dijo que tenía una hermana. ¿Rex es o no su sobrina? Entiendo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!